Música Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que enciende en mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuando me das Haz que mi sueño sea una verdad Y dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo en donde puedas soñar Uh, debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si es verdad, en algún lado estás Todo el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mi, lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Uh, debo saber si es verdad, en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Solo el amor que tú me das me ayudará Se te amargó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio y casi real Debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Debo saber si en verdad en algún lado estás Que te amargó en mi vida el amor que tú me das me ayudará Gracias por ver el video.